bienvenidos traders la disputa comercial entre estados unidos y china fue el principal lastre del mercado bursátil mundial la semana pasada debido a que las tensiones aumentaron luego de que el presidente trump propusiera un arancel más alto del 25% sobre las importaciones chinas por valor de 200 millones de dólares beijín respondió proponiendo nuevos conjuntos de aranceles para unos 5.207 bienes que son importados desde los estados unidos por un valor de aproximadamente 600 millones de dólares el sp500 ganó 0.8 por ciento y el índice del dólar agregó 0.5 por ciento en la semana el mercado accionario retrocedió 0.1 por ciento el miércoles ya que las la reserva federal concluyó su reunión de dos días dejando su tasa referencial de préstamos en un rango de 1.7 a 2 por ciento la fed señaló que pronto habrá otro aumento al informar que en eeuu la actividad económica ha estado subiendo a un ritmo fuerte en lugar de caracterizar la tasa de crecimiento de la economía como sólida como lo hizo en su comunicado de junio el dólar en cambio se fortaleció cada sesión la semana pasada excepto el día lunes las crecientes los crecientes temores a una guerra comercial impulsaron la demanda del dólar con el índice del dólar saltando unos 0.5 por ciento el jueves después del anuncio de la casa blanca el miércoles que tendría un arancel de 25 por ciento sobre importaciones chinas de 200 millones en lugar del 10 por ciento esta semana los bancos centrales de australia y nueva zelanda se reunirán el martes y el miércoles respectivamente no se esperan cambios en las políticas monetarias entre otros eventos económicos de esta semana están las publicaciones del informe del pib del reino unido y el informe de inflación de los estados unidos el viernes muchas gracias y hasta la semana próxima y Gracias.